Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cobra Kai, hoy hablaremos sobre las dos temporadas de Cobra Kai, analizando su contenido y veremos cuál de las dos es mejor, aunque realmente esta será mi opinión y no tiene por qué reflejar la tuya, pero sin nada más que mencionar comencemos con el video Cobra del Día. La primera temporada de Cobra Kai es actualmente la preferida de todos y esto no tiene nada de raro ya que fue el comienzo de todo, el inicio de una nueva historia, curiosamente esta temporada a pesar de ser una nueva historia es realmente una versión alternativa de la primera película, con personajes que suelen ser contrapartes de algunos de las películas, pero con situaciones completamente diferentes, por ejemplo el personaje de Hawk es la contraparte de Dodge pero tiene un trasfondo bastante impresionante y además es mucho más realista, pues sería algo así como los primeros años de este personaje, mientras que a su vez es también otra versión del conocido Mike Burns. La historia como tal de la primera temporada refleja completamente esto, pues Miguel Díaz es un Daniel Aruso moderno, fiel al personaje de la película, no un Daniel Aruso moderno como Dimitri, pues Miguel si es extrovertido e impulsivo como el Daniel original, además tiene un trasfondo semejante con su familia moviéndose del lugar por problemas familiares y económicos, así como una fuerte etnia doble marcada en su personaje, pues mientras Daniel era italoamericano, Miguel es ecuamericano, aunque no creo que esa palabra exista y solo estoy usando de referencia a los mexicoamericanos, básicamente Miguel es un ecuatoriano nacido en Estados Unidos. Otro punto importante de esta primera temporada es el número de protagonistas, pues realmente solo son dos, Miguel y Johnny y aunque se quiera decir que Daniel también es protagonista, debemos recordar que esta primera temporada es completamente contada desde el punto de vista de Johnny y Miguel y debido a esto, todo el tema de no existen malos y buenos no está introducido completamente y en términos generales Daniel y Robbie son los antagonistas de esta temporada, porque aunque no están haciendo nada malo en algunos casos, se están interponiendo en el camino de los personajes principales, además de que si comparamos al Daniel de esta temporada con el segundo, podremos notar como era más agresivo, más centrado en sí mismo y un poco malvado realmente. Esta temporada también es la que menos temas pone en la mesa, pues a pesar de tener pequeños detalles que apuntan a futuras tramas a desarrollar, simplemente se quedan en eso y los vemos durante la segunda temporada, por ello los temas principales son el bullying y cómo el pasado puede definir nuestro presente, es por eso que la historia se siente más corta, porque solo se centra en dos grandes problemas, pero esto está bastante bien, pues resulta en un aprovechamiento muy bueno en comparación a los minutos de capítulos. Entrando más a detalle en lo primero que mencioné al comenzar este video, queda bastante claro que la primera temporada es una versión alternativa de la primera película, donde podemos ver a Daniel entrenado por Cobra Kai y a Johnny entrenado por Miyagi, claramente por versiones más débiles o menos impresionantes de esos dos maestros, pues Johnny no es completamente malvado como John Chris y Daniel no es completamente sabio como el señor Miyagi. Pero curiosamente, esta etapa de personajes alternativos solo dura pocos capítulos, pues al comienzo de la temporada, Kyler es el Johnny de Miguel, que en ese momento es Daniel, es entonces hasta el capítulo 5 cuando Miguel logra derrotar a Kyler, que pasa a ser algo diferente y se convierte en Johnny, confirmándose en el capítulo 8, el cual es la escena de la playa pero en Cobra Kai, mientras que Robbie es Johnny hasta que se enfrenta a sus amigos ladrones, decidiendo adoptar la filosofía de Daniel e intentando convertirse en una mejor persona. El único punto negativo de esta primera temporada son los saltos en el tiempo, pues puede que muchos no lo hayan notado, pero desde el comienzo de la primera temporada hasta el final de la misma, pasa casi cerca de un año, el cual tiene cerca de 5 meses perdidos, los cuales pasan entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Puede parecer que no afecta en nada, pero es algo a tomar en cuenta con las edades de los actores y personajes, ya que puede llegar a jugar en contra. El clímax de esta temporada es el torneo del valle, del cual no tengo mucho que decir, pues es algo bastante increíble. Buenas peleas, buenas referencias y un final que seguramente muchos no esperaban, pero muchos querían. Además de ser un gran punto de comienzo para la segunda temporada, pero viendo esto como una obra solitaria, ese final respondería a todas las preguntas planteadas y mostraba todo lo que tenía que pasar, siendo la única pregunta ¿qué pasaría con Chris? Pero si quitamos esa escena, absolutamente todo quedaría contestado. La segunda temporada de Cobra Kai es realmente la primera en su propio mundo, pues ya no parte desde el 100% de las bases de la película, las cuales siguen presentes, pero como algo que puede pasar a futuro, esta temporada parte de las bases que dejó la serie en su primera etapa, dando lugar a más personajes, más situaciones y más tramas por explorar. El cambio más importante en esta temporada es el incremento de protagonistas, pues tenemos a Miguel, Johnny, Chris, Robbie, Daniel y Samantha, los cuales ya no son protagonistas y antagonistas, sino solo protagonistas, ya que es en esta temporada cuando comenzamos a ver más explícitamente la filosofía de nada es totalmente negro o blanco, hay grises en la vida y todas las interacciones negativas entre personajes ya no tienen un solo punto de partida, sino que son creadas por causa y efecto, principalmente por malentendidos y resentimientos del pasado. Otro cambio muy marcado es la clara separación de tiempo en dos, pues antes solo veíamos al dojo de Cobra Kai, mientras que ahora también vemos al Miyagi-Do, este fue uno de los cambios más criticados, pues los fans más ridículos exigían que todo fuera Cobra Kai, lo cual no tendría sentido, pues no se podría implementar la filosofía antes mencionada. Las rivalidades también cambiaron, pues antes solo teníamos dos, mientras que ahora estaban Samantha contra Tori, Dimitri vs. Cook, Minx vs. Chris y Nathaniel vs. Bert. Este es también uno de los cambios más refrescantes de la serie, pues en un mundo tan grande era bastante raro solo ver a cuatro peleando entre sí, mientras que la rivalidad de Dimitri vs. Cook se convirtió en la mejor desarrollada y la que más razones tenía de suceder. Algo más que incrementó en esta temporada es el aumento de temas a tratar, pues teníamos el bullying, el acoso, los problemas amorosos, la falta de confianza, los malos entendidos, enseñanzas espirituales, aprender a perdonar, los cambios para mejorar tu persona, la motivación para volverte fuerte y los peligros de dejar que tu pasado defina las decisiones de tu presente. El clímax de esta temporada es la pelea campal de la escuela, la cual si bien es completamente impresionante, es un poco exagerada, ya que en comparación con el torneo, que es algo que puede pasar en la vida real, esta pelea se sintió un poco sobreactuada y no veo forma de que nos hubiera podido detener, sobre todo la falta de maestros y seguridad resulta un poco extraña. Podemos decir lo siguiente en cuanto a gustos por las temporadas, si quieres una historia completa que muestre todo lo que tiene que mostrar en una temporada, repleta de nostalgia y siendo una versión moderna de la primera película, entonces la primera temporada es lo tuyo, pero si quieres una obra más abstracta, con más caminos a explorar y que no responde todo pero sigue siendo un mundo diferente, con nuevas historias y eventos, entonces la segunda temporada es para ti. Personalmente creo que la temporada 1 es mucho mejor que la segunda, principalmente porque es más realista, tiene un camino más marcado y momentos más memorables, además de que la historia de la segunda no está completamente creada para ser una historia completa, sino la transición a lo que está por venir, pues a diferencia del final de la primera, la segunda deja bastantes preguntas al aire y condiciones que cambian al mundo por completo, mientras que la segunda temporada solo deja una incógnita que podría o no afectar mucho. El principal problema de la segunda temporada es el tiempo de los capítulos, al ser la que más contenido tiene, se debió haber incrementado la duración de los mismos o incluso la cantidad de capítulos, pues si se ponen a pensar el tiempo entre la temporada 1 y 2 no fue tan marcado como el de la 2 y la 3, digo ahora mismo ni siquiera hemos tenido un tráiler por casi un año y quieran o no eso afecta bastante, pues esas preguntas pueden enganchar al público, pero si no lo alimentas esporádicamente se va a perder la emoción y puede que incluso afecte a la visibilidad de la misma. Muy bien amigos, así termina el video cobra del día, ¿cuál es tu temporada favorita? Deja tu respuesta en los comentarios, así como tampoco olvides dar like al video, compartir y suscribirte al canal y tampoco olvides apoyar mis nuevas secciones, sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christophe, un saludo y hasta la próxima amigos, y recuerden, no mercy. ¡Suscríbete al canal!